Hola Ya Problemas No 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 Hola Espero que estés muy bien Yo estoy de vuelta después de muchos meses Y honestamente debo decir que es por una causa un poco egoísta Porque compré unos dulces que bueno un par de cosas que quería probar con ustedes acá Y por eso no quería abrirlos aún Y se me antojaron mucho Entonces dije voy a hacer un video rápido Y en algún momento alguno de ustedes me dijo No importa el tipo de video que hagas Hazlo, te extrañamos Bueno, entonces es como un introductorio mío y suyo Para ver si nos seguimos cayendo bien Y seguimos por acá Y voy a echar ahora un poco de chisme Honestamente no es el mejor setting No tengo un relajo en mi casa Vivo yo en un cuartito Y está horrible Y ahorita sacar el fondo Arreglar Y va a ser más relajo Y entre más pienso en contratiempos Hacer videos Menos video hago Entonces Vamos a ver si este es un push que yo necesitaba Para darme cuenta que No es complicado hacer videos Creo que ustedes pueden verme ahorita muy bien Pero realmente he tenido muchos problemas de autoestima Mentales ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? De verdad quiero estar aquí Me siento muy sola Y hacerme la idea de que voy a estar más tiempo acá Que realmente nadie me obligó Yo tomé la decisión de quedarme más tiempo Pero es muy complicado Soporte emocional que tenía acá Aunque era una amiga de México Ya se regresó a México Me siento un poco sola Tengo otros amigos claro Pero No sé El tener a alguien de México Me hacía Sentir diferente Más en casa Y ahora Me siento muy sola La verdad Pero bueno No los tengo a deprimir Mi vida en Australia ha cambiado Me hace cuestionarme muchas cosas Uff Ya se apagó el refri Qué bueno Eso es otra cosa Normalmente cuando grabo Desconecto el refri Pero El refri El frigo bar es una cosita cosa Ay Bueno El chiste es que Estoy estudiando otra vez Trabajo En una tienda En un bar Que son cosas que yo digo Yo tengo una carrera ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno La economía La vida acá Es diferente Visa de estudiante Para conseguir un trabajo de oficina Tengo Puedo solo trabajar 48 horas A la quincena Y pues eso Muchos trabajos no les gusta Entonces solo Puedo hacer trabajos casuales Así se les llama Al tipo de contrato Y pues eso 48 horas A la quincena Les interesa saber más O sea Yo sé que hay mucha gente Interesada en venir acá Pero ahorita No es un buen momento Para venir a Australia Siendo yo Que muchos influencers Me dieron la idea De Si vamos a Australia Increíble Y si es padre Pero No es Es complicado Donde Quieren Se puede Pero ahorita Mucha gente Le está negando Visa Yo de hecho Sigo esperando Que aprueben mi renovación Y porque quiero ir a México Y algo que me frena Es que no me han renovado la Visa Entonces estoy como En un tipo de Visa Puente Bridging Visa Y podría pagar otro tipo De Bridging Visa Para poder salir del país Pero a mí Yo siento Que si salgo del país Lo van a tomar A mal Por lo mismo Que están cancelando muchas Visas Ok ¿Por qué? Porque yo ya Estoy inscrita a la escuela Tengo un contrato Aquí en mi edificio Aunque ya no quiero vivir aquí tampoco No sé No sé Hay muchas cosas Mucho chisme Muy solitario Ahorita Estuvo el día Muy soleado Entonces fui a la playa Estoy chapeada Me siento extraña El cabello se me ve lindo Por eso dije Bueno voy a hacer El video Vamos a ver Siento que subí de peso He subido de peso No me gusta Estoy... Muchas cosas Y ustedes Díganme Hace mucho no hablamos Siento que Va para un año Me siento Que no he hecho un video Perdón Es que de verdad Cuando Cuando Tengo tiempo libre Estoy... Estoy cansado Hoy que tuve libre Salí con mis amigos Y que bueno Porque de verdad Si no estoy acostada Me duele La cadera Me duele El hombro Me duele Las rodillas Me duele existir Pienso mucho en dinero Porque vivir aquí es caro Y a veces si no me dan las horas Que necesito Mucho relajo Mucha cosa Pero bueno Hay que irse a vivir ¿No? Lo que les traigo Para probar Son dos cosas No sé si ustedes Su For You page De TikTok Les sale la tienda china De dulces No sé Me duele Me duele Este dulce Que se llama La Tiao La Tiao La Tiao Según yo Pero no sé Yo no sé leer el chino Y De atrás Solo dice Pelotas Snacks Yo creo que voy a probar El primero de estos Porque el otro es chocolate Me da mucha ansiedad Probar esto No sé por qué Aunque sé que me va a gustar Porque Es Harina Agua Aceite Sal Y Picante Szechuan Pepper Szechuan Pepper Me gusta Ese Lo veremos Y el otro Son Las Oreos de Coca-Cola Yo acá Me he vuelto Súper adicta La Coca-Cola Ya no estaba la Coca-Cola Pero ahora Peor Yo creo que primero chile Y luego chocolate A ver No me gusta el olor No lo voy a oler otra vez Huele muy potente Según yo Según yo esto Como que lo agarran así Y le hacen así Oc Oye Hizo Hizo Squirt Esta cosa Oc Que raro ¡Suscríbete al canal! Me gusta como pica porque tiene como ese picante de la comida China, no se te pica pica la lima pero el olor no sé si han podido no sé porque en México yo nunca las probé pero aquí hay muchos chino entonces hay muchos puestos de brochetas chinas las son muy baratas y luego te las meten en aceite eso cuestan como unos cincuenta como un dólar, dos dólares cada brocheta son chiquitas pero las meten en aceite y así bueno aquí es a mí pasar por esas tiendas no me gusta el olor pero esto es a lo que huele y sabe y eso es a lo que saben estas brochetas también este chili de Sichuan o sea sabe como a carne a lo que huele freír carne y a eso sabe y huele y extraño yo creo que no sé es como quizá el sabor del beef jerky no sé eso yo alguna vez lo he probado y siento que esto huele también es extraño pero quieran o no ya me dan ganas de comerme otro o voy a comer no sé voy a morderlo no está tan malo no está tan malo pero no era lo que esperaba yo pensé que iba a ser dulce pero es salado creo que los mexicanos somos de los pocos que hacemos dulces picosos dulces esto es salado no 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 les doy un 7 de 10 o sea no está mal pero repito no es algo que yo diría wow yo lo quiero no 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 que combinaciones abuelo chile y chocolate coca what the fuck huele a coca-cola huele a coca-cola huele a coca-cola huele a coca no está mal creo que es más del uy oh creo que es más del oro a ver quiero probar sólo esto porque creo que esto es todo lo que debe saber a coca-cola tiene un ligero sabor, ligero ligero pero creo yo es más el olor que el sabor, sabe a un óleo normal bueno un poco, digo mucho poco porque me junto con un chileno chileno, me adoptaron le doy un igual un 7 de 10 porque es el puro olor no sabe a coca-cola caso cerrado pero ok chisme un poco, estoy bien, estoy viva un poco depresiva pero espero que tú estés bien extraño hacer videos pero no tengo energía y siento que, y de hecho he perdido tantas amistades acá porque tengo cero energía entonces como cancelo salidas eh no quiero hacer nada solo los que saben como soy me han aguantado hasta ahora lo mismo pasa con mi canal estoy así como se los juro que tengo grabadas tantas cosas al menos como de vlog no de ASMR, pero de vlog y no hago nada no he acabado de leer almendra nos falta un capítulo o dos que según yo lo iba a acabar de leer como ustedes sí nada ahí está, estoy viendo el libro aquí estoy mal espero que esto espero que no se hayan olvidado de mí y espero que esto también me motive a mí a salir pues del confort que tengo veámoslo como un experimento recuerda que yo te quiero mucho y te quiero ver triunfar me da gusto que sigas aquí y sigue adelante sigamos adelante y si quieres hablar de algo en especial comentalo sale nos vemos chao